Yo les leí a la semana pasada y se los voy a repetir ahora algo que tomé del libro, Espectros del Pabellón, datos. La capacidad carcelaria bonaerense no permite más de 25.000 internos, pero a principios del año 2020 había 52.000 detenidos. El promedio mundial de prisionalización es de 144 presos cada 100.000 habitantes. Otros estudios hablan de 166 cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires el promedio de prisionalización al año 2020 es de 320 presos cada 100.000 habitantes. O sea, mucho más del doble de lo establecido en el mundo. Más del 60% de los presos son procesados, o sea, no tienen condena firme. Esas personas son inocentes según el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto lo escribe en este libro, Espectros del Pabellón, Alberto, Alberto Sarlo. Dije, salieron antes y me equivoqué. Alberto Sarlo, ¿cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias, disculpame que te hicimos esperar un rato largo. No, por favor. Pero queríamos charlar con vos. La verdad que, nada, no sé si nos va a dar el tiempo para contar, porque es una experiencia impresionante la de editorial... ¿Cómo es? Cuenteros, Barceros y Poetas. Cuenteros, Barceros y Poetas, que son editoriales cartoneras, lo que hay en todo el mundo con México. O sea, tengo tantas cosas para hablar, pero vamos a meternos con esto, que es el resultado de poner sobre el papel, en el papel, historias autobiográficas que cuentan partes, me imagino, solo una parte de la tarea que realizás en los pabellones y en la unidad de detención. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Qué tareas? Es la unidad 23 de máxima seguridad de Florencio Varela. Y lo que hacemos, lo que hago con mis compañeros de pabellón es alfabetizar. Primero, porque la enorme mayoría de los compañeros que pasan por el pabellón 4 son analfabetos, o analfabetos directamente, o analfabetos funcionales. No pueden comprender el texto. Entonces, luego de la alfabetización, es la coordinación grupal, porque el trabajo nuestro es comunal y autogestivo, para que ellos puedan escribir y además enseñar al resto de los compañeros. Como yo siempre digo, han pasado más de mil alumnos por el pabellón, pero yo nunca alfabetizé a ninguno. Ellos se alfabetizan ellos mismos. Y ellos son los que se narran a ellos mismos, porque eso es un pecado muy propio del hombre progre, del hombre que quiere venir y hablar de, y explicar a... No, ellos se explican. Yo les hago leer a Borges y ellos sacan... Yo financio y coordino la editorial, pero es lo que ellos escriben. Borges habla silencio. Son los cuentos de Borges, después de iniciar toda su obra, experimentando ellos con distintos personajes y interviniéndolos. Shakespeare. Leímos toda la obra de Shakespeare. Los pibes, presos, chorros, negros, abandonados, en el pabellón de población. Recuerdo que yo enseño no en educación. En las cárceles, educación es para el 25, 20 o el 10% de la población. Por lo tanto, hay que coimear o ser extorsionado para ir a la educación. Ese es un dato importante. Yo lo le diría... Porque la verdad es tan peor, tan bueno esos sistemas, esos planes de estudio y que los reclusos puedan estudiar, utilizar el tiempo, formarse. Pero me llamaba la atención. Yo creí que realmente, creía que eso era abierto a todo el mundo, que tuviese buena conducta y demás. Pero solo el 25% de los que están detenidos... Como mucho. Sí, en el libro de hecho, es el 15%. Es un porcentaje muy pequeño solamente de los que están detenidos y detenidas. Imagino que en los pabellones de mujeres es la misma historia. Tienen acceso a los planes de estudio. Exacto. Es increíble. Y es una situación falaz, porque el ámbito de educación está alejado de los pabellones. Las cárceles se manejan autogestivamente. Vos, por ejemplo, yo hace cuatro meses hice un control. En el área de máxima seguridad de la unidad que voy yo, hay 693 presos. Entonces, ¿sabés cuántos penitenciarios había para controlar 693? Cinco. Nada. Cinco. Por lo tanto, si no tienen coordinado por medio de llenar de droga la cárcel, de llenar de negocios y de kiosquitos para extorsionar y para llenar la caja chica, no se manejan las cárceles. Entonces, la gente no lo sabe eso. Entonces, ¿cómo cambias la realidad? Tenés que meterte en el pabellón. Yo veo el pabellón de población. Población en las carceles es la más baja de todas. Lo que no entra en el Estado entra con escopeta para la requisa. Nada más. Y para el control, obviamente, con escopeteros. No se puede entrar. Ningún civil puede entrar a las pabellón de población. Mentira. Yo hace 12 años que entro. ¿Por qué? Porque ellos me invitaron. Porque yo hice territorio. Contanos un poquito, los que no conocemos cómo es, o lo llamamos más despacio. El pabellón, ¿quiénes van al pabellón? Población. Población. A población. Población, población. Como decís, es el más bajo de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entran ni con evangelistas, no los pueden meter en universitarios, o no los quieren meter, porque tienen que tener algunas, no sabemos qué, o sí sabemos, o algún contacto, o coima, lo que fuese. Porque los universitarios que los trasladan para un lado, no es que, bueno, por orden judicial va un universitario, viene el jefe del PNA y dice, no, no hay cupo, lo mando, ¿dónde crees el dinero? Te mando ahí a pelear con faca, o mira, por ahí, si me conseguís tal cosa te subo. Pero es así, ¿eh? Se negocia mano a mano. Y el juez sabe que es así, pero no hace nada. Entonces, vos tenés universitarios, primarios, en algunos casos, evangelistas, y donde no entras en ninguno, al descarte del descarte, población. Y ahí van los que supuestamente son irrecuperables. Son los que leen a Borges, los que hacen Shakespeare, desde adentro, la filosofía no se mancha dos. Ellos leen a Hegel, Deleuze, Derrida, Marx, Aristóteles, Platón, y hacen cuentos sobre ello. Está acá la prueba. Están todos en PDF, lo pueden leer. Ni una menos en el pabellón cuatro. Se puede. Hay que tener voluntad política. Puedes decir algo que también es novedoso, novedoso aplicado a ese lugar, no novedoso porque es lo que hago de toda la vida, que si yo hago territorio en la cárcel, y marcás una diferencia entre hacer territorio, que es muy interesante, entre hacer territorio y dar clases. Porque tiene que ver esto, lo explicás, con trabajar en lo que es la organización, la autorregulación, la autorregulación. Contanos un cachito. Claro, porque vos... ¿Cómo es que hacen esto? ¿Cómo hacés? ¿Cómo llegaste? Mirá, yo arranqué mi primer clase en el 2010. El disparador fue el 2001. Viene bien el trabajo que han hecho ustedes en este programa porque ahí me partió la cabeza. Yo vi, yo desde mi burguesía, estudiante recién recibido de abogado, ya hacía poco, vi el desmán y el desmadre y ahí también tomé real dimensión de que con el derecho yo, por lo menos, no podía cambiar nada. No le creo al derecho como algo que pueda ser catalizador emancipatorio. Entonces, consideré que podía pasar por el lado de la filosofía y la literatura, que son mis pasiones también. Entonces, desde ahí, le propuse a Don Orem, a unos amigos míos que estaban en el Ministerio de Justicia de la provincia, me dijeron, no, en la plata está todo lleno, te mandamos a Varela que no quiere ir nadie. Claro, no hay nadie porque es un cementerio donde pasa de todo. En la jerga carcelaria es el Triángulo de las Bermudas, el complejo Varela. Son seis cárceles, cada una construida para 450 personas, donde hay 1.600 personas promedio. Entonces, ahí se mata, se muere. Hace dos días murió un chico de apendicitis, al lado mío, no pasó nada. Estuvo tres meses pidiendo, médicos no le dieron. Estoy hablando de al lado de mi pabellón, ¿eh? Murió hace dos días. Iriarte García. Lo denuncio en el Facebook porque no va a pasar nada, no le importa a nadie. Mueren así todo el tiempo. Yo perdí 15 compañeros que están ahí los nombres, muertos por la comida podrida que les dan. En las cárceles hay comida podrida. Yo estoy dando clase y viene el rancho, así que no es que me cuentan que la comida está podrida. Yo la veo, veo que es grasa bañada en pan. Entonces, con los compañeros vamos sacando cuál se puede comer o no y cuál se puede trozar o no para el rancho común. Y yo los ayudo porque estoy ahí. Cuando llueve, todas las cosas están tapadas. Por lo tanto, ¿cómo nos damos cuenta que ya van a empezar a salir los excrementos en nuestra clase? Porque salen las ratas primero. Entonces, primero hay una persecución de ratas, estamos dando la clase, persecución de ratas, y después sí vienen los restos de excrementos. Todo el año y cada vez que llueve. Bueno, esas son nuestras cárceles, por eso yo no digo cárceles, yo digo centros de tortura. Y el territorio es eso, es cuando vos entras, no vayas con la foto para la gilada y para que te felicite el ministro. No, es defender a tu territorio, defender a tu gente. Yo voy desde 2010 ahí. Nunca, ni una sola vez, hubo un antibiótico. No se puede haber programa de antibiótico. Vos esos antibióticos los tenías por siete días. Bueno, ¿qué le dan? Le dan para un día y después que la familia traiga. Para sacar muelas, ¿sabes lo que es dolor de muela en un centro de tortura? Bueno, tienen que venir con la silocaína y con todo el instrumental, lo tienen que pagar el preso, porque no hay, nunca. Entonces, defender el territorio es ayudarlos en eso y a partir de eso es todo fácil. Leer a Hegel, a Aristóteles, alfabetizar, es todo fácil. ¿Algún dato que ponés en el libro respecto de esto que decís que es un cementerio, centro de tortura? Se mueren tres presos por semana. Esto escribe Alberto acá en el libro. Se mueren tres presos por semana, siendo que la tasa de asesinatos es ocho veces más alta en las prisiones que en libertad y la de suicidios o suicidados, quién sabe, es cuatro veces superior. Es un genocidio atroz que pasa en democracia. El año pasado, 2020, de otros oficiales de la Procuración y de la CPM, Comisión Provincial por la Memoria, murieron 178 presos. 15 presos por mes. El año anterior, murieron 148 presos. El año anterior, 135 presos. Pibes de 30 a 20 años mueren. Cada dos días muere un preso. Eso es genocidio. Nosotros venimos diciendo, siempre lo hemos tocado como tema, pero a partir del asesinato de Lucas González, hace unas semanas atrás, después el de Luciano en Miramar, otra vez, se pone sobre el tapete, fue tan bestial lo que le hicieron a esta criatura, estas bestias, estos asesinos. Ahora tenemos alguna información. El fin de semana se procesaron a cinco miembros más de la fuerza, entre ellos comisarios. Y señalamos que es una de las grandes deudas de la democracia. Sin duda, cumplimos 38 años ininterrumpidos de funcionamiento democrático. Vivimos, vimos lo que pasó recién, compartíamos hace 20 años atrás. Y sin embargo, el tema de las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas, no se puede resolver. El gatillo fácil no se puede resolver. ¿Y el servicio penitenciario tampoco? Tampoco. Es el mismo dispositivo de la dictadura. El mismo, igual que la bonaerense, y nadie le pone el cascabel al gato, nadie se anima. Entonces, todos continúan con una PACS romana. Y ha habido algunos funcionarios interesantes, porque ha habido gente que me consta de buenísimas intenciones al frente del servicio penitenciario bonaerense, se ha aprobado con distintos nombres. León Oslaneán fue el único que quiso hacer un cambio radical y le tiraron tantos muertos que después terminaron transando con el servicio. Es así. Fue el último que quiso hacer algo distinto. León Oslaneán. El resto, vos seguís con tus cajas chicas, es la misma, el servicio es la misma que la bonaerense. Nadie tocó la bonaerense. Las cajas, vamos a de dónde financia sus cajas chicas. ¿Las tocaron? No las tocaron. ¿Está? Lo único de la pandemia le tocó la cancha. Lo único. La única modificación. Ahora, vos vas a donde vos conocés mejor que yo. ¿Dónde están las cocinas que los pibes andan en la cocina? Y los patrulleros o los policías de civiles están costudirando. Lo mismo pasa en el servicio penitenciario. Nadie se anima porque nadie quiere ver correr sangre o que vengan las disputas internas. Entonces, por lo tanto, las mafias están inquistadas y la democracia juega con las mafias. Juega, tranza y negocia. Yo soy peronista, ¿eh? Y lo digo con vergüenza. Es que desde el peronismo hay que decirlo. Sí, claro. Justamente. Claro. Bueno, el peronismo es otra cosa. Los que somos peronistas somos otra cosa. Bueno, el jefe del servicio penitenciario actual lo nombró Vidal. Y Kicillof lo mantiene en su cargo. Y tiene más de 600 muertos en su haber. Y es el responsable de la masacre del año del 1 de noviembre del 2020, el año pasado. La peor masacre en la historia del servicio penitenciario en democracia se dio hace un año. En la provincia de Buenos Aires. Más de 15 unidades se desamotinaron. Los medios de comunicación taparon todo. Fuimos muy pocos. Desde mi Facebook yo pedía por favor. Mataron a una persona en San Martín. Hay más de 20 chicos ciegos porque les disparaban con balas de goma en los ojos. Y más de 1500 casos demostrados de tortura. Denunciados en la CPM y en la Procuración. Ningún medio dijo nada. Y el responsable se llama Xavier Areces, jefe del servicio penitenciario de Kicillof, nombrado por Vidal y mantenido por este gobierno. Y lo hizo un peronista. Y la última. Esto me trae problemas. A mí me amenazan, me rayan el auto. Pero esto es hacer territorio. Esto es hacer territorio. ¿Cómo es la tarea? Vos llegás ahí, ¿qué es lo que hacés? Entrás al pabellón. Entrás al pabellón, me están esperando los compañeros. La única obligación que tienen es prepararme un amargo. Y ahí empezamos con las... ¿Vos vas con autorización? ¿Estás autorizado por...? No, por nadie. ¿Por nadie? ¿Cómo es que llegaste? Yo llegué en el 2010 con un papelito que decían que en los próximos días, en el 2010, me iban a generar una autorización del Ministerio de Justicia. Los compañeros míos que estaban, que fueron los que empecé a ingresar y que estaban con ese trámite, los despidieron, se fueron en el año 2011. Nadie hizo ese trámite. Yo seguí yendo. Los libros empezaron a salir. Algún que otro medio empezó a hacer ruido con lo que hacía yo. Entonces, ahora nadie se anima a echarme de frente. Entonces, me pegan de abajo, me amenazan, me rayan el auto para que me vaya sin hacer ruido. Pero yo no tengo ninguna autorización y ninguno de estos pibes que alfabetizan, escriben y demás, tiene un solo beneficio en la causa por escribir o por alfabetizar compañeros. Tienen mejores beneficios por irse de mi pabellón y cortar el pasto que por hacer esto. Ni un solo juez reconoce todo este trabajo. Estamos hablando de más de 32.000 libros sacados a la calle gratis. No acepto donaciones de nadie. No acepto que nadie, ni públicamente, ni privadamente, me dé plata por escribir libros. Todo se regala. Los 32.000 libros son en formato, para mí, hermoso desde lo editorial, cartonero o tradicional. Y ni uno solo de los chicos que pasaron por mis clases, los más de mil, tuvieron una sola mención para beneficio en la causa por hacer esto. Esa es la realidad. Porque quieren echarme, quieren echarme. ¿Por qué? Porque en mi pabellón no se venden pastillas, no hay faca. Yo estoy quitando un negocio multimillonario del servicio penitenciario y del Poder Judicial. Pero estoy hablando de más de 3, 4, 5 millones por pueblo. ¿Y cómo es que no hay pastillas si no hay faca? Surge de la construcción, es una construcción que surge. Construcción de pueblo, construcción de territorio, lo que vos conocés como peronista y lo que yo ejerzo de comunidad. Eso es hacer territorio, eso es comunidad. Son ellos, yo no puedo venir de afuera como Hernán Cortés a conquistar y a decir, esta es la... Yo soy, como yo siempre digo, somos todos compañeros alumnos docentes. En las tres facetas. Yo soy docente cuando explico Hegel a Deleuze, después me tengo que callar para que ellos lo interpreten. Ellos son los docentes, yo soy el alumno y somos todos compañeros. Y ahí salen las normas. Las normas de no faca y no pastillas, obvio porque va a haber muertos. En un pabellón de población donde mueren cada 15 días, nosotros tenemos un solo muerto que fue por una gestión que está contada en el libro del Servicio Penitenciario. Un solo muerto en 12 años, que fue por medio, como así se lee, de un atentado. Entonces, ahí está la prueba. Se puede, además con cero pesos. Yo les salgo cero pesos. Acá está la prueba que se puede hacer. No lo quieren hacer. Alberto, te cambio, seguimos con esto, pero como complemento, es muy interesante en el libro, al comienzo, el agradecimiento. ¿Te cuento por qué es eso? Pero le vamos a mostrar a la gente. Entonces, bueno, acá no vamos a llegar a verlo, pero agradecimiento especial a las editoriales cartoneras mexicanas, de las editoriales cartoneras mexicanas, a Alberto Sarlo, por facilitar la difusión de esta obra. A la editorial Cuenteros, Berceros y Poetas, así como a los internos que han participado en los talleres. Y aparecen los logos de varias editoriales cartoneras, bueno, 3, 6, 9, 12, 14 editoriales cartoneras de México. Todas estas, las 14 son de México. Editorial cartonera, estamos hablando de recuperadores, de recicladores, estamos hablando de cartoneros, sabemos de qué estamos hablando, que utilizan sus recursos y el papel, imagino, a partir de eso reciclado para editar. Pero me llamó mucho la atención esto. ¿Sabés por qué? Porque en la Argentina nadie lo quiso editar. Yo presenté este libro en todas las editoriales porque yo no necesito algún tipo de protección, porque acá denuncio con nombre y apellido muertes, cómo me quisieron coimear del Ministerio de Justicia en la época de Vidal, cómo me apretaron en la época de Scioli, cómo me ningunearon en la época de Kicillof, con nombre y apellido de todos los funcionarios. Entonces, en las editoriales me decían primero que no garpa libros vinculados a la... Yo ofreciendo pagarlo, porque yo todo es gratis. O sea, yo le iba a pagar a los que sean, simplemente quería el respaldo de una editorial por los juicios o por las amenazas o por los problemas con mis pibes. Ninguna editorial, ninguna, ni las del Palo, ni las del Palo. Yo estuve más de un año tratando de... Y unos compañeros mexicanos que me conocen por la accionar que yo hago como cartonero en Argentina, porque los libros cartoneros, acá también no los mostré, pero son hermosos los que hacen los chicos de... Hacemos por cada edición 2000 y 2000. O sea, son libros geniales. Entonces, los cartoneros mexicanos la sacaron primero en México este libro, en Chile, en Perú, lo están traduciendo en Inglaterra, en Estados Unidos y en Brasil. Y recién ahora, por suerte y el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, sacamos 500 ejemplares gratuitos que lo estamos sacando en Argentina. Pero luego de haber sido publicado en Chile, Perú, Colombia, Venezuela, en toda Latinoamérica con compañeros cartoneros. Y los primeros fueron los mexicanos. Por eso los agradezco a ellos. Bueno, acá, bueno, en este libro tiene historias contadas por la gente del pabellón, ¿no? Historias tremendas. Historias tremendas, pero de verdad, son de verdad. Eso es lo más tremendo. Tiene la hermosura y la belleza de saber que... De la capacidad de resistencia que todos y todas podemos tener, y que se potencia si nos reconocemos en el otro, ¿no? Si podemos intentar hacerlo de conjunto. Pero es una patada en la cabeza y en el alma leer esto y ver que esto pasa a cada minuto y uno... No, no por tenerlo con culpa, pero bueno, qué sé yo. Uno hace la vida y vive la vida también como se puede y demás. Pero tenemos la obligación, por lo menos, de saber qué pasa esto. Puedo pasar un chivo porque la gente puede leer todo en PDF gratuito. Si googlean Editorial, Cuenteros, Verseros y Poetas, sale nuestro Facebook. En el primer posteo, siempre es el mismo, está en nuestra biblioteca virtual. Está este libro en PDF para cualquiera y toda la obra que tenemos, más de 17 libros, más los fanzines, en PDF gratuito para todo el mundo. Tanto este libro como todos nuestros libros. O sea, vos ponés en el buscador, googleás... Editorial, Cuenteros, Verseros y Poetas, Facebook, vas a mi Facebook, en nuestro Facebook. Y ahí, el primer posteo, Biblioteca Virtual, cliclás el link y están todos estos libros. Todos los libros... Gratis. Gratuitos. Bueno, importante, lo vamos a difundir. Vale la pena, vale la pena, es un gran material, es un gran material, un gran libro y una gran tarea la que venís haciendo. Así que, gracias. Gracias a vos por la visita y vamos a seguir difundiéndolo y charlando en alguna otra ocasión seguramente. Difusión es protección, así que esto es protección para mí. Vengo con vos. Bueno, bienvenido, bienvenido.